Aquí tenemos a Petra, que está haciendo esto porque quiere que le tire un premio. ¿A que sí, Petra? Es su manera de pedir. Es una perrita que tiene mucho miedo a las personas y a otros perros, que llegó hace unos meses a Canópolis. Hemos tenido que pelar porque en verdad es muy lanuda. Y bueno, con los enredos, las espigas y todo esto, pues no ha habido más remedio que pelarla y ahora se va. Pero bueno, la habéis conocido. ¡Hasta luego!